Vale. Oye, pues me gusta el sistema como se han llevado las cosas, ¿eh? Sí, estuve toda la noche pensando, la verdad. Porque... Porque... Es que, no sé, lo estuve pensando y dije, tío, no quiero ser un negocio más. Yo no quiero ser un Batulak. Quiero ser la tienda de confianza. Claro. Que aparte eso me va a servir para... para no ganarme muchos enemigos. Eso es verdad. En eso tienes mucha razón. Porque aquí la gente... Uy, está loquilla. Eh, no, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé. Y aún así, aún con eso, sé que muchas veces voy a comer mierda. A ver, me duele la que puede pasar muchas cosas. Ya, por eso. Por eso... que una patrulla te... te atropelle el... Eh... Fíjate tú... Fíjate tú... No ha pasado todavía. Pues va a pasar porque... Sí, sí, no, no, lo sé. Pero me sorprendió. Porque ayer estuve cinco horas ahí. Ah, mira tú. Y en cinco horas no pasó nada. Eso sí. Al frente de Batulak, al frente de la puerta, hay como una rueda de colores. Sí, 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 sí. Eso sí que ha pasado. Vale. Pero eso no me molesta. No, porque alguno se va a desviar y también se va a ir a los tanques de gasolina. Bueno. Mientras que... Mientras que lo vea venir, yo me alejo de la cristalera y todo arreglado. Y si no, pues bueno, prótesis nuevas. Eso es verdad. También. Un poquito de cuerpo no está mal. Esa es. Lo que sí... Me he dado cuenta de que voy a ahorrar un montón de dinero. Hostia puta, hombre. ¡Puah! ¡Puah! Ayer... Ayer que literalmente me quedé a cero. Ajá. Y cuando... Y cuando me fui... Porque... Porque gasté un poco. Pero volví a tener como veinti algo... Veinti algo. ¡Puah! Pues bastante, la verdad, ¿eh? Claro. Y me quedé en plan... Ah. Porque mira, para que te hagas la idea... Eh... No me acuerdo muy bien cuánto. Pero... A la hora... A la hora estoy ganando casi diez mil sete... Siete mil ochocientos. Eh, espectacular. Eso es... Mucho. Muchísimo. Eh. Ahora, también hay que tener en cuenta que, claro... El... El dinero del Badu en el caso de que haya una putada... ¿Sabes? Alguien... Yo qué sé. Se le vaya a la olla y calcule mal eh... Cuánto... Pille del almacenamiento. Ese dinero se pierde. ¿En serio? Sí. Claro. Con lo cual... Yo gano mucho... Pero de vez en cuando... Eh... Yo qué sé. Del primer cobro... A veces lo meto entero. ¿Sabes? Ah. Vale. Entiendo. Para... Para tener... Para tener... Por si a alguno se le va la olla y dice... Oye... Oye, quiero... Cuarenta rasquiganas. No, cuarenta rasquiganas creo que están mil cada uno. Eh... Mil cincuenta y cinco. No jodas. Mil cincuenta... Te lo confirmo. Espérate. Eh... Sí. Mil cincuenta y cinco. Dios mío. Cuarenta y dos mil... Doscientos. Eh... Por lo que me han dicho han llegado a gastar más, ¿eh? Este... Sí. Hubo un tiempo en el que yo trabajé en Madula y ¿sabes? Vino un tipo... Con un millón, sí. Me han contado la historia. Me han contado la historia. Me han contado la historia. Claro. Por eso... Por eso es por lo que... Por lo que... De vez en cuando me he metido, ¿sabes? Porque yo... Tener... A ver... Al mes... Al mes tengo que tener en la cuenta bancaria sí o sí... Treinta y dos mil. Sí o sí. Espectacular. Claro, para pagar el... El trauma y el piso. Ah. ¿El piso cuál? ¿Departamento? ¿Qué? Eh... Sí, tengo el departamento en el Mega. ¿El Mega Build? Sí. O sea, es que eso no se cobra, ¿no? Eh, no. No. Nunca te lo cobre. Ah. Ajá. Ah, vale. Pues entonces solo 30. O sea, solamente te cobra, creo, el pagar la primera vez. De ahí ya no te cobra más. Ah, vale. Pues no lo sabía, no lo sabía. Sí, sí, sí. De hecho, todo preocupado siempre porque algunos no tienen dinero y dicen, ay, tengo que pagar este tal cada día, pero te revisan y dicen, oye, no me han descontado nada. Te descuentan que del banco o en efectivo. Y dije, no sé, si no te lo he descontado, pues feliz por ti. Ya está. Ah, pues, pues mira, eso sí que lo sabía. Claro, yo di por hecho porque como... Como yo cuando firmé el contrato de este alquiler me ponía, es esto al mes. Y dije, vale, ningún problema. Porque encima es baratillo, ¿sabes? Así que tampoco era mucho drama. Pero, joder. Agradecido. Ya, a ver. Totalmente. Pues, pues, ya está. Es ahorrar entonces simplemente para lo que tenía pensado, que era pillarme un... Esto sí que es a futuro, pero viendo que estoy en la tienda, la verdad es que el futuro a lo mejor es más pronto de lo que parecía. Sí. Eh... Que es pillar... Eh... Una casa. Estuve mirando y es... Trescientos y pico. Ah, ¿Cazas en dónde has visto? Eh... Hostia, pues, espérate, era cercano a la playa. Ah, vale, ya se corre que me dicen. Sí, son bonitos. Eh. Cercano a la playa y me lo... Me estuve pensando esas porque dije, así tengo algo para mí, ¿sabes? Claro. Porque al final de estar de alquiler, pues, quieras o no. Sí, es verdad. Y también estuve pensando... Estuve pensando un montón de cosas, no te voy a engañar. Porque estuve o a... o pillarme las... las de... las que están más o menos afuera... a las afueras de Night City, pero no están en Badlands. Ah... Espera, ¿cuál me dices? Esas. Es que no sabría decirte, más o menos, que es como zona en cuerpo raro, pero bueno. Mejor estar cerca y que se piensan que soy aliado que otra cosa, la verdad. Claro, mejor estar cerca. Mientras que no me confundan con un cuerpo, todo bien. Es verdad. Aunque el único que parece corpo es este... ¿Cómo se llama aquí mi estimado Mayor? El policía. Parece que se ve muy corpo, pero no es nada... Demasiado. La verdad, yo la primera vez que lo vi dije, es que este tío es de Militech por cojones. Sí, parece bastante, pero no, la única persona corpo, más o menos, que he visto, es a la hija de un empresario de la saca que trabaja en... ¿Cómo se llama? En el drama. Que se llama Ateneris o algo así. Joder, pues sí que nos pilla cerca... una medio corpo, como digo yo. Pero bueno, qué cosas, ¿no? A veces pasa. Yo es como elija a vuestro segurata. Hay veces que me preocupan más los de arriba que los de abajo. También, eso es verdad. Porque los de abajo al menos miran... ¿Sabes? Van de frente. Exactamente. Yo que sé, si te pilla un cromado, pues bueno, lo ves. ¿Un Adam Mishmashor? Sí, por ejemplo. No, qué miedo. Aunque yo veo eso y bueno, seguramente antes de verlo ya ha muerto. No te da ni tiempo. Cosa que nunca hago, pero rezo. Aunque bueno, es lo que tiene. Claro. ¿Tú ahora tienes algo? ¿mejoras o no? Estoy pensando unas cuantas, la verdad. Por el momento, solamente algunas... Bueno, dejémoslo en que tuve un pequeño accidente. Ah, vale, vale. No, yo de hecho me he enterado que Trauma tiene mejorías, así que me quiero hacer una mejoría visual nada más de momento y ya está. Sí, eso es lo primero que quiero yo. creo que se llama. Porque, porque eso me vendría muy bien. Y ya a partir de ahí me hace ojitos más de una, la verdad. Claro, es que son muy buenas. porque me estuvieron comentando los del Pulse sobre... porque, claro, o sea, mi brazo izquierdo, ¿vale? Vale. Bueno, tuve un accidente y es protésico. O sea, es sintético completamente. Solo que, solo que, ahorré dinero, ahorré dinero, ahorré dinero y me pude poner uno parecido. De hecho, no, exacto. No sé si me vistes al principio, pero tenía uno, uno de medicinal, por así decirlo. La verdad, no. Oye, pero me ha vuelto dígame. Estoy aquí, viendo aquí, tranquilo, y la espera y estoy con cero aquí charlando. ¿Y ustedes qué tal van? Ah, vale. ¿Encontraron? Ah, vale, vale. Pues, de ahí me comentan qué tal y... bueno, eso. ¿Cómo? Nada, esta gente hablándome ahí en la radio. Claro, exactamente. me doy cosas que necesitamos allí, todo, niño, niño. Perfecto. ¿Contigo pasan cosas? No preguntes por qué tengo a UV en la mente. No, no iba a preguntar, no te preocupes. Perfecto, lo tengo muy metido en la mente a UV. Ya, 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 sí, se nota, se nota. No me lo puedo quitar, ayuda. Eso es un virus, Ten cuidado con el relic. lo tengo como yo ni si lo he dejado en nada. No, corre. Espectacular. Ay, pues, lo que te estaba diciendo y me comentaron algunas mejorías de defensa, de hoverlight. Ah, vale, perfecto. Sí, supongo que ya sabrás a lo que me refiero. Sí, sí, ya, de hecho, sí. Claro, y dije, uy, tampoco me quiero cromar entero, por eso la ciberpsicosis y demás, ¿sabes? Claro, para eso también le tienes que pedir a lo de trauma que tiene en tu bolsita de un negro no cuero y monosupresores. Exacto. Sí, y vas a decir otra cosa, esos no, eso no, eso, o sea, acaso ya en otro, en otro lugar. Exacto. ¿Te has visto ya las negras del Isis? ¿No ha sido nunca el Isis? Ah, ¿no ha sido el Isis? ¿No? No sé qué cojo, no me acuerdo de casi nada de esa época y como dos semanas después desperté en mi cama y me dijeron, no, pues el Isis ha cerrado, ha cerrado no sé qué, ha abierto no sé cuál y yo, ¿eh? y luego fui a trauma y el ruso dijo no, pues murió y yo, ¿cómo que ha muerto? Espérate. ¿Quién ha muerto? Yo pues, supuestamente en ese momento la dueña del Isis y de repente ese mismo día el Isis abre y me dicen y me dicen que está viva y yo, a ver, a ver que yo me entere, entonces, ¿está muerto? ¿está viva? ¿está muerta? ¿qué pasa? Me imagino que conocerás a Camellias. Puede que sí, puede que no. ¿Cómo es? Tiene pelo robótico, pelo robótico. ¿Pelo robótico? ¡Qué guapo! No, no, no. Chaqueta roja media naranja con unos estampados ahí bien bonitos, tacos cabello morando medio robótico. Me suena. Sí, creo que vino al taller, de hecho. De hecho, ella es la que hizo en las neuropublicitarios del Afterlife. ¡Uh! Mola, mola. Ella, pues, es la dueña de Elisis. ¡Oh! Sí, qué guapo. Es muy baja. Mucha risa con ella. Pues, también tendría que hablar con ella, es verdad. Para el tema de alcoholes. Espera un momento. Ok. Gracias por ver el video. 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 Vale, listo. Vale. Estaré ahí siempre, ya sabes. Esté trabajando o no. Sobre todo para preguntar inventario, saber dónde estoy, si estoy principalmente. Y esa es la que voy a usar siempre en todo momento. Así que para tenerme controlado, como digo yo, esa. Vale. Yo se lo pasaré o se lo pasará, bueno, en reglas, el que más habla con ellos. Así que cualquier cosa, el informe ya está. Sí, porque de todos modos ya te digo, en cuanto esté en el apartado de negocios, si me deja cualquier tal y un número de contacto o cualquier cosa, estaré ahí seguramente. Perfecto. Porque ahora, es que ahora lo tengo todo muy fácil. Ya que sí. Es que literal, o sea, yo cuando me dijeron en plan, wow, pero ¿estás seguro que no sé qué? Y dije, no pasa nada. Y yo, otra cosa no, pero gestionar negocios se me da bien. O sea, por ahora tengo todo el tema de precios, la calculadora, todo automatizado, tengo el tema de los envíos, la radio. Tengo que hablar con el jefe del Noodles, que por lo que me han dicho, a veces está, a veces no. Ya, ya, o sea, de todos modos, por cómo voy a gestionar el tema de los convenios, no me hace falta. Claro. Claro, en plan, porque el precio va a ser el de siempre, lo único que si no tienes el convenio, pues tardaré un poco más. Es verdad. Pero me quedaría por hacer eso. Me voy de culo, entonces. Ah, mira. Buenas. ¿Y? Estimados, Simon. Eh... ¿Qué te ha dado? No, güey. ¿Llegaste la primera cobrada o no? ¿Eh? No, no, no. Menos mal que has dicho que no, porque si no escuchas menos... ¿Te metiste con la moto hasta...? No, no, es que me fue a cambiar antes. Igual se hubiera ido directamente si... Ah, qué putada. Pero no, no. No, yo creo que no había ni llegado ni una así. No hubieses llegado, ya te lo digo yo. No, no, no. O sea, tendrías que haber entrado con la moto, vamos. Hasta... Hasta ticar, literal. No corre tanto, no corre tanto, man.